Acorralar a un gigante como China no es tarea fácil. Los intentos de Washington por aislar a Pekín y evitar ser desplazado como la primera potencia mundial se han convertido en una tragicomedia con el paso de los años, con la que los asiáticos, a pesar del hostigamiento, han salido bien parados. En medio de las tensiones que involucran presuntos globos espías, movimiento de flotas en el Pacífico y las provocaciones políticas en Taiwán, China ahora amplía su poderío económico al descubrir un nuevo y gigantesco yacimiento de petróleo y gas, que se suma a las muchas opciones que tienen los asiáticos para burlar los deseos de aislamiento de Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los esfuerzos por aislar a China que impulsa Washington y sus socios comerciales han recibido un nuevo traspié al conocerse la noticia del hallazgo de un importante yacimiento de petróleo y gas que tiene enormes reservas del hidrocarburo. La compañía estatal china National Offshore Oil Corporation difundió esta semana la información en la que celebró el descubrimiento de un yacimiento que tiene reservas de crudo ligero por más de 100 millones de toneladas en el mar de Bohai. La sorpresa a mayúscula que se llevaron los chinos fue la enorme cantidad de crudo que se extrajo durante las pruebas de perforación. El pozo calado produjo aproximadamente 2.040 barriles de crudo y 324.000 metros cúbicos de gas natural al día. Este pozo fue perforado a más de 4.000 metros de profundidad con un total de 321,3 metros de zonas petrolíferas. Expertos de la empresa estatal china aseguran que podría encontrarse mucho más petróleo y gas a una profundidad mayor en esa región. El nuevo yacimiento fue llamado Bozong y se convierte en el tercer yacimiento petrolífero con más de 100 millones de toneladas de reservas en el sur del mar de Bohai, con lo que se eleva considerablemente el total de reservas de hidrocarburos del gigante asiático. Las colinas del mar de Bohai abren además las esperanzas de los expertos petroleros chinos de encontrar nuevos yacimientos de crudo y gas natural en cuencas similares, ya que las conformaciones geográficas podrían contener los hidrocarburos. Gracias a estos nuevos hallazgos, China es el quinto mayor productor de petróleo del mundo, con 4,9 millones de barriles al día. Sin embargo, está a punto de destronar a Canadá, que ocupa, de momento, el cuarto puesto con 5,2 millones de barriles diarios. La buena fortuna ha querido que China aumente de manera contundente su capacidad de producción petrolera, justo en momentos en que desde Washington se le pretende acorralar económicamente. Con los ingresos petroleros, China podrá ampliar su poderío económico, que desde muchos puntos de vista parece indetenible. En septiembre de 2021, la compañía petrolera estatal del gigante asiático anunció maravillada el descubrimiento de un gigantesco yacimiento petrolífero en aguas del Mar Amarillo. Este fue el primero de los nuevos hallazgos recientes que han catapultado el negocio de los hidrocarburos de China. En aquella oportunidad, la compañía realizó una exitosa perforación de un pozo de 1.520 metros de profundidad en el lecho marino de la bahía de Bohai. En sus inicios, la producción aportó un pico de 11.000 barriles de petróleo diarios. La reserva de ese yacimiento, similares a las encontradas la semana pasada por los expertos de la compañía china, alcanzan 100 millones de toneladas de crudo, dejando abierta la posibilidad de que se encuentren muchos más yacimientos parecidos de mediana y alta productividad. La vertiginosa expansión de la industria petrolera china viene acompañada de un magnífico sistema de distribución de crudo en sus modernos barcos superpetroleros capaces de transportar enormes cantidades de hidrocarburos. Con estas majestuosas construcciones, China ha fortalecido no solo su industria petrolera, sino su industria marítima en general. El desarrollo de tecnología propia en ese sector le ha permitido al Estado reducir costos en su creciente demanda de crudo y hacerla más eficiente. El hallazgo de nuevos yacimientos, aunque muy positivo para China, todavía está muy lejos de cubrir la demanda energética del gigante asiático. Es allí donde sus barcos superpetroleros juegan un papel fundamental en el transporte de crudo desde otros países hasta China y desde su territorio a otras regiones. Es por ello que una de las decisiones del gobierno de Biden ha sido la de limitar la compra de petróleo estadounidense a China, asunto que fue acordado con el Congreso en enero pasado. Para entonces, se elaboraron dos proyectos de ley para limitar estas exportaciones. El primer proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes, pretende prohibir la venta a China del petróleo liberado de la Reserva Estratégica de Petróleo. El segundo es mucho más específico y fue llamado Ley de Prohibición de Exportación de Petróleo a China de 2023. Los legisladores estadounidenses se ven cada vez más presionados para tomar medidas contra China o que afecten en algún modo el crecimiento económico de esta nación. La postura diplomática del gobierno de Biden con respecto a Pekín tiene mucho que ver con ello. Recientemente, las relaciones entre China y Estados Unidos se han visto severamente alteradas por las provocaciones de Washington en el tema de Taiwán, por los presuntos globos espías chinos detectados en el territorio estadounidense y por la tensión generada por las posturas encontradas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero sobre todo, desde la Casa Blanca ven con mucho recelo que el imparable incremento económico, tecnológico y militar de China le desplace en breve como primera potencia mundial, algo que según los entendidos en el tema, es cuestión de tiempo. Las limitaciones en las exportaciones de crudo estadounidense a China tienen una motivación muy obvia. En 2021, el país asiático se convirtió en el tercer importador de petróleo estadounidense por detrás de México y Canadá. Este año, China compró el 9% del total de la producción del país norteamericano. Sin embargo, los productores de la potencia occidental no están muy convencidos de que la limitación de exportaciones sea una solución muy rentable para sus empresas. China es uno de los mercados más importantes para ellos, por lo que podrían buscar vías alternas para hacerlo llegar, encareciendo así el precio del crudo. No obstante, Pekín tiene claro que si los estadounidenses reducen las exportaciones de petróleo a su país, hay muchas opciones donde buscar, entre ellas, la de Rusia, con la que han tejido importantes lazos comerciales en este sector. Sumado a ello, el importante incremento en la producción propia de petróleo y gas natural mete a China de lleno en el mercado de los hidrocarburos, aunque todavía le falte mucho para cubrir por sí sola la cuota de consumo interna. China es el segundo mayor consumidor de crudo con 5.100 millones de barriles al año. La mayoría de ese petróleo viene del extranjero, pero para su suerte siguen apareciendo nuevos yacimientos que hacen disminuir sensiblemente su dependencia energética. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande